Buen día, estamos volviendo a llevar a cabo la presentación y apertura de la licitación con la invitación de por lo menos tres personas, número 01977-207-2019. Por lo que voy a leer con tu colaboración que hay que presentar. En la ciudad de Ramos, Ramos, en la zona ciudad del día 20 de diciembre de 2019, se reunió en la sala de juntas de la Dirección General del Centro S.G. Durango, ubicada en el día de hoy de Papalopá, en 1922, por formamento de Valle Alegre, Código de Postales de 4.110. Preside el acto el ingeniero de Cardinal García Balanzo, director de obras del Centro S.G. Durango, un servidor. Interviene, licenciado Gustavo López de Nava García, jefe de Asuntos Jurídicos, ingeniero Francisco José Luis Arquírez del NOM, jefe del Departamento de Contratos y Estimaciones, ingeniero José José Martín de Mieres, presidente general de Caracteres Federales, ingeniero Dantes, Salvador Luna González, ingeniero Díaz García, reciente, desde ahora el centro de este programa. Motivo a llevar a cabo la presentación y apertura de proposiciones en relación a la habitación por limitación a más o menos tres personas, número IOM-009-977-207-2019, relativo al sinimiento y control de la habitación y modernización a 12 metros de la carretera Durango y Largo del Parral, tramo San Juan del Río Matamorros, del kilómetro 278 más 3 ceros, al kilómetro 281 más 3 ceros. Incluye trabajos de terracerías, obras de renacos, pavimentos de concreto asfáltico, un puente en el kilómetro 279 más 980, obras complementarias y señalamiento en un sitio y largo en el estado de Durango. Inseguimiento y control de la habitación y administración a 12 metros de la carretera Durango y Largo del Parral, tramo San Juan del Río Matamorros, del kilómetro 281 más 3 ceros, al kilómetro 284 más 3 ceros. Incluye trabajos de terracerías, obras de renacos, pavimentos de concreto asfáltico, obras complementarias y señalamiento en un sitio y largo en el estado de Durango. Desarrollo de la reunión, el funcionario público que preside el acto se identifica con diligencia, la actitud de imparcialidad contra la desigualdad y respeto ante todos los asistentes. El funcionario público les comunica a los participantes que este evento se llevará a cabo conforme a la prevista numeral 16 de la sección 5, Actos Públicos, del acuerdo con el que se expide el protocolo de actuación en materia de consultaciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, promesos, autorizaciones y concesiones, publicado en el real oficial de la Federación del 22 de 2015. Asimismo, atento a la solicitud en el inciso B, numeral 6 y 8 de la sección 2, reglas señales para el contacto con particulares, el acuerdo con que se modifica el diverso que expide el protocolo de actuación en materia de consultaciones públicas, otorgamiento y prórroga de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones, publicado en el real oficial de la Federación del 19 de febrero de 2016 y su modificación del 28 de febrero de 2017. Se mencionan algunos de los puntos contenidos en el protocolo anterior y los siguientes. Que los servidores públicos en el contacto con particulares deben mostrar el presente y que este puede ser consultado en la sección de la Secretaría de la Función Pública que se encuentra en el portal de la Ventanilla Única Nacional a través de la liga www.gob.mx.ff. Asimismo, los servidores públicos podrán informar a los particulares de la fecha de publicación en ese protocolo en la idea oficial de la Federación, como se les dio a conocer aquí en esa viva. Que a fin de promover las mejores prácticas en materia de combate a la corrupción y prevención del conflicto de intereses, en los procedimientos de consultación a la obra pública las comunicaciones serán grabadas y las reuniones, visitas y actos públicos videograbados que formarán parte del expediente de la consultación de que se trata. Por lo anterior, les informa que en este momento estamos siendo videograbados. Que tienen derecho a presentar quejo o denuncia ante el órgano interno de control correspondiente o el incumplemento de obligaciones que adviertan en el contacto con usuarios públicos. También se les informa a los participantes que una vez iniciado el acto público no se permitirá el acceso a ninguna otra persona en su lugar público que no la acción. Los seguidores públicos deberán anotar medidas por proteger los datos personales o los particulares, asegurarnos de señalarles fuerzas y propósitos de cabalos y solicitar su consentimiento de manera expresa, por escrito o cualquier medio de identificación para el caso que sea de personas que estén a dichos datos. No habiendo más asuntos que tratar, se lleva a cabo la presentación y apertura de proposiciones, siendo las 11 horas del mismo día y su inicio firmando el margen y el casi 15 años el primer año. A continuación bajamos la lista de los participantes y les pido que de esta misma forma vean que serán sus propuestas. G, G, Supervisión y Control de Obras, SASB, Numa Empresarial, SASB, Urbana 2000, SASB, G, 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 G Y ya está. Gracias. 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 Agrawa. Rozmawiamy. Znaczymy. 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 de la calidad presenta su estudio a lo que no aplica y no viene presento un escrito en el que asegura que también viene el convenio presenta su traje con condicional proposición que debe coincidir con el tratado del concepto de la obra ahorita vamos a dar lectura a los montos de sus derechos este documento y el tratado de los conceptos tienen que ser firmados por una empresa de representación de los demás justo por el gobierno ¿quién? ¿usted? ¿lo firmó? bien la empresa que la empresa que supervisión y control de la obra de CSD nos va a hacer una propuesta con un importe total de 3.776.141 pesos con 30 centavos incluidos en Lima repito 3.776.141 pesos con 30 centavos incluidos en Lima número empresarial presenta un importe de 3.343.136 pesos con 31 centavos incluidos en Lima urbana 2.000 hace una oferta de 3.704.110 pesos con 31 centavos 3.708.110 pesos que es el que se presenta y el que se presenta la información de los documentos económicos presenta el análisis de la ley 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 Gracias. 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 Gracias.